El salón del automóvil de Frankfurt no ha dejado en ningún momento de desvelar sorpresas presentes y futuras, y buena prueba de ello ha sido el comunicado de Audi en el que confirma el lanzamiento al mercado de su primer vehículo eléctrico para la primavera de 2014. Recibe el nombre de Audi A3 Sportback Tron y estará disponible por un precio cercano a los 37.000 euros. El Audi A3 Sportback Tron emplea dos propulsores para el funcionamiento, conectados entre sí por un embrague. El atmosférico es el conocido 1.4 TFSI de gasolina con 150 caballos, mientras que el eléctrico, que va alojado en la caja de cambios, entrega 102 caballos, 75 kW. Puede funcionar en modo eléctrico puro con el embrague abierto y el motor de gasolina desacoplado. La autonomía es de 50 kilómetros y alcanza una punta de 130 kilómetros hora. El consumo medio homologado es de 1,5 litros a los 100. Con el embrague cerrado es posible circular en modo híbrido con ambos motores operativos o únicamente con el motor de gasolina. La potencia conjunta de ambas mecánicas alcanza los 204 caballos, con un par motor máximo de 350 Nm. La transmisión es automática con doble embrague y 6 relaciones. Su velocidad máxima está cifrada en 222 kilómetros hora y pasa de 0 a 100 en 7,6 segundos. La marca de los cuatro aros promete un consumo de 1,5 litros a los 100 usando ambas mecánicas. La energía cinética generada en los procesos de frenado y en las desaceleraciones es convertida en eléctrica y también se utiliza para recargar la batería. Esta es de iones de litio y cuenta con un sistema de refrigeración independiente que garantiza un funcionamiento óptimo. Su capacidad es de 8,8 kilovatios y precisa de dos horas y media para cargarse completamente con el cargador de 3,6 kilovatios. Tanto la climatización como la recarga de la batería podrán ser controlados desde cualquier smartphone. El maletero ha visto reducida su capacidad en 100 litros, cubicando tan solo 280. En la pantalla del sistema multimedia se reflejan datos del funcionamiento del sistema híbrido, los flujos de energía o los consumos de los motores eléctrico y térmico. Además existe un instrumento específico que informa del nivel de carga de la batería y el cuenta revoluciones se ha sustituido por un indicador que marca la potencia utilizada.